Tiene la palabra el diputado Danilo Flores. Gracias, señor presidente. Me adiciona a este proyecto una iniciativa que viene a contemplar la regulación a nivel nacional de una profesión y una actividad como la fonobiología. Una tarea relativamente joven que necesita más jerarquización, de limitar el campo de estudio, que sea respetado y una acción profesional que tenga rigor ético en función de su carácter interdisciplinario. La comunicación humana, su objeto de estudio, es vital para la interacción social en todas las etapas de la vida humana y la adecuada inserción social de las personas en cualquier etapa de la vida que necesiten de su acompañamiento. En el marco de la pandemia que estamos atravesando, necesitamos más que nunca profesionales de la salud que cuenten con un encuadre normativo claro y seguro. Estas iniciativas vienen a dar una respuesta a esto. Muchas provincias contamos con la legislación al respecto. Por ejemplo, en mi provincia de La Rioja, contamos con la ley 9.773, que es el ejercicio profesional de la biología. Bien, en su proyecto la diputada Carrizo lo hace mención y que fue sancionada ya en el año 2015. Pero no obstante, a nivel nacional, estamos en deuda con estos profesionales de la salud, de la educación, y esta ley viene a saldar esa deuda. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.